Yerbonta Davis asegura que Canelo Álvarez va de salida Y es que según Yerbonta Davis, la nueva cara del boxeo es él Y que Canelo Álvarez ya va de salida A falta de más de un mes para que Yerbonta Davis se enfrente a Ryan García En el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada En la categoría de los pesos welter El campeón de los pesos ligeros se autoproclamó como la cara del boxeo Sobre el mexicano Canelo Álvarez Creo que soy el mejor boxeador en este momento Dijo Davis en una conferencia de prensa Canelo va de salida, soy la nueva cara del boxeo Después de esta pelea con Ryan García lo verán Los datos que respaldan a Yerbonta Davis son su alto porcentaje del lockout Ya que de sus 28 triunfos, 26 han sido por la vía rápida Entre sus rivales más destacados están el mexicano Isaac Pitbull Cruz Y el cubano Yuriorkis Gamboa Pero quiero saber qué opinan ¿Creen que Yerbonta Davis es la cara del boxeo Y que Canelo Álvarez sí va de salida? Dale like, suscríbete y deja tu comentario